¡Ay no! China, Nueva York y Hawaii. Tres Grin Silas más. Es como Hekel dijo. Rangers, esta será la batalla más grande que hayan enfrentado. Sin importar que no parezca no haber esperanza, ustedes no deben rendirse. No se preocupe, guardián. No llegamos tan lejos para rendirnos ahora. Puede que sean cinco monstruos, pero les tengo noticias. Tenemos cinco Megasorts. Rangers, síganme. Juntos, debemos pelear para sobrevivir y salvar al universo. Rangers para siempre. Guardián y yo supervisaremos las batallas desde aquí. Los cinco Megasorts juntos. Vamos. ¡Invocar Swords! ¡Invocar Swords! ¡Contra-co! ¡Invocar Swords! ¡Contacto! ¡Dino Impulso! ¡Activar! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Cargador Dino Super Impulso! ¡Contacto! ¡Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Megasort Dino Charge! ¡Listo! ¡Megasort Dino Charge! ¡Formación para Dator! ¡Listo! ¡Megasort Lensio Charge! ¡Listo! ¡Megasort Ditan Charge! ¡Listo! ¡Megasort Espino Charge! ¡Listo! ¡Es momento de destruir a esos Grin Silas! ¡Megasorts en posición! ¡Rangers! ¡Ataquen! ¡Enfrentando al Grin Sila en China! ¡Peleamos con el Grin Sila de Nueva York! ¡Fuera de Londres, asquerosidad verde! ¡Terminaste en Hawái! ¡Vamos, Espino! ¡Oh, no! ¡Estoy atorado en sus tentáculos! ¡No podemos escapar! ¡No! ¡No podemos escapar! ¡Hay que volverse varios Swords! ¡Funcionó! ¡Bien hecho, Espino! ¡Ahora vamos por él! ¡Es momento de recombinarnos! ¡Sorts combinados! ¿Listo para el segundo round, Espino? ¡Aquio, bola de demolición! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Acabemos con él! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Activar! ¡Dino Cargadores, contacto! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Bumerang Espino! ¡Final de rebolino! ¡Asombroso! ¡Sendorita Morgan, el Grin Silla de Tokio ha caído! ¡Bien hecho, Tyler! ¡Te enviaré junto con los Swords a otras batallas! ¡Estamos en camino! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos!